Y Vox anuncia que el lunes registrará en el Congreso una moción de censura contra Pedro Sánchez. Ana Rosa Berraquero y el candidato será Ramón Tamames. Sí, el ex militante del Partido Comunista, catedrático de Económicas y de 89 años. Ramón Tamames será el candidato. Vox ha hecho oficial la fecha de registro de esa moción de censura aquí en el Congreso después de una reunión entre Abascal y Tamames en la sede del partido. Tamames no es afiliado a Vox, pero cree que el momento, la situación, sí merecen tomar esta medida. Es la segunda moción de censura que presenta Vox contra el gobierno de Pedro Sánchez. En la anterior solo logró el apoyo de su propio partido. De momento se han ido pronunciando Unidas Podemos, EH Bildu, Compromís, Ciudadanos, todos en contra de esa moción de censura. También han hablado desde el Partido Socialista. Su portavoz parlamentario cree que es una oportunidad para conocer, dice, el plan oculto de la derecha. Y recuerda Pachi López que Feijó y Tamames se reunieron. En todo caso, sí tenemos que recordar que en ningún momento el Partido Popular se ha mostrado a favor de esta moción de censura. Lo anunciado es que el lunes van a registrar aquí esa moción. La tiene que admitir la mesa del Congreso. Habrá dos días para que se puedan presentar escritos alternativos, propuestas alternativas. Y nunca se va a poder votar, nunca antes de cinco días desde la presentación de esa moción de censura. En todo caso, la fecha definitiva la decide la presidenta del Congreso, Meritxel Batet. Gracias, Ana Rosa. Y desde el Gobierno, el ministro de la Presidencia ha dicho que la moción de censura es un instrumento constitucional importante, que respeta la decisión de Vox y que servirá para diferenciar las dos formas de hacer política. La mensura se va a poder ver con mucha claridad las políticas sociales de ampliación de derechos y de garantía de las políticas sociales que estamos haciendo entre el Gobierno de España. Y se va a ver otro modelo, que es el modelo de la derecha, de la ultraderecha, de recorte de derechos y de recorte también de oportunidades a la ciudadanía.